Hay algo nuevo en tu sección de noticias. Son los artículos instantáneos. Cuando veas un artículo con un rayo, sabrás que se cargará instantáneamente. Con videos que cobran vida a medida que lees la noticia. Imágenes que te invitan a verlas de cerca y observar los detalles. Puedes leer la noticia y escuchar la noticia. A small amount of pesticide on a sedated honeybee to test its effects. Enterarte dónde sucedió. Y explorar. Deja tu opinión. Y tu punto de vista. Y recibe las noticias de una forma totalmente nueva. Son los artículos de tu sección de noticias en Facebook. Más ágiles y más atractivos. Artículos instantáneos. Ahora en iPhone y Android.